Y ya hacia la posición de Juan Carlos Damián Balón al espacio de Damián No hay fuera de juego Coro para marcar el segundo Sigue Coro que se detiene Coro que regatea Coro que busca el hueco Coro para Fidel Fidel ¡Gol! Del Elche en el 33 ¡Gol de Fidel Chávez! Parecía que a Coro se le habían acabado las ideas Parecía que a Coro se le había hecho de noche Encontró el apoyo de Fidel Recibe el unubense Recorta y le pega cruzado Superando a Sara Es el segundo franjiverde Es el primer gol en primera de Fidel Chávez Betis 0 Elche 2 Es un pase en profundidad No hay fuera de juego Se queda Paulao Lo hemos visto bien ahí Se queda Paulao Está en línea A Coro con Paulao Es cierto que Coro Ha podido llegar a desesperar A los hinchas del Elche Por lo que ha tardado En tomar una decisión Espera Aguanta No se atreve a acabarla Él Ve que llega Fidel Y Fidel Que estaba en una posición ¡No!